hola qué tal cómo estás hoy vamos a hacer un plato muy sencillo y económico delicioso a todo el mundo le gusta de hecho ya hoy lo hice y lo tengo que repetir porque los comensales acá me dicen que tienen más ganas de seguir bueno así que tengo cuatro salchichas tenía ocho pero me quedaron cuatro cuatro salchichas de viena enormes son tipo alemanas listo si son tus salchichas son tamaño común las puedes dejar en el tamaño que vienen y te ahorras este paso yo la voy a cortar así como al 10 se llaman las cuatro por igual pelas una cebolla mediana y tres dientitos de ajo a los ojos les quita el centro y los machacamos así para que vayan largando su aroma y sabor listo a la cebolla fácil con un cuchillo que corte bien la cortas a la mitad y haces como una juliana cuando terminas la cortas a la mitad una media juliana y con la otra parte hace lo mismo en una cacerola al fuego vamos a poner apenitas un chorrito de aceite de oliva esparcimos un poquito y van las salchichitas así solitas cuando estén cocidas te vas a dar cuenta porque además te lo voy a mostrar te digo como continuando ves mira en esta instancia si tenes que remover un poquito para que todas las salchichitas tomen un colorcito se vayan cocinando si tus salchichas están enteras las haces vuelta y vuelta que te queden doraditas fin de la historia también se puede hacer con salchichas barrilleras se puede hacer con las salchichas de copetín esas chiquititas o bueno yo tenía estas grandes entonces las corte de este modo pero eso es muy libre cuando tengan este aspecto ves que están doraditas hasta alguna parece algo quemadita no esta quemada para nada pero esta bien tostadita esto así nomas lo devolvemos al plato listo sin hacer nada hacemos la cacerola nueva cacerola o sartén ya sabemos nuevamente al fuego apenas apenas un poquito más de aceite y vamos con el ajito y la cebolla también una o dos hojitas de laurel vamos rompiendo separando los trozos de la cebolla vamos a dar unas vueltitas esto tiene que dorar un poco ahí esta una vez que separamos así vamos a poner un poco de sal ahí esta un poquito de sal muy bueno esta esperamos a que se dore esto tardara unos dos minutos mas cuando esto tomo el color que estabamos buscando devolvemos la salchichita a la cacerola o sartén lo que hayas elegido usar ahora integramos bien esto y acá voy a condimentar con un poquito de pimienta a ver esta para darle un saborcito ya le pusimos un poquito de sal pero poca integramos un poquito ahí esta fijate que nunca toque el fuego estamos siempre a fuego medio alto bien listo ahora va la cervecita mmm que magia eh ponemos hasta que cubra mas o menos la mitad de las salchichitas es un chorrito menos de un vaso medio vaso te diría ahí esta integramos bien esto ahora huele a cerveza en este preciso instante pero esta alcohol se va a consumir por completo y te va a quedar una salsita una salsita eh bueno ya la vas a ver viste húmeda rica que te va a saborizar esta preparación que así como la ves de sencilla es exquisita ya es la segunda vez que la hago hoy a pedido del público por supuesto pasaron 5 minutos mira que maravilla mira esta salsa ves falta reducir todavía es hora de poner el ultimo ingrediente pimentón si te gusta del picante adelante si? este es un pimentón ahumado el que estoy usando listo ahí esta a gusto por supuesto y lo esparcimos por todos lados que le va a dar un colorcito muy lindo ya te digo tenes una paprika picantita uff queda buenisima con un buen pimentón también y con el pimentón de toda la vida también por supuesto 3 minutos mas tarde ves mira voy corriendo la salchichita y ya la salsa esta mucho mas espesa lo ves? ves? bueno listo esto ya es momento de apagar y de servir mira que es fácil donde lo sirvo? en un plato total vamos a ir picando todos esto es un entrante de lo que despues vamos a comer listo puede ser acompañado de un poco de arroz puede ser un plato de ese mismo ojo con un poquito de arroz mira la pinta que tienen estas salchichas y ahora que vamos a hacer? y a disfrutar muy bien bueno así quedo el plato 5 minutos despues de llevarlo a la mesa gracias 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 gracias